por favor. Bueno, como surge tan inesperadamente por ustedes como para nosotros, a nosotros mismos nos fue sorprendiendo, de alguna manera los insomnios nos fueron uniendo en esas noches de que no nos quedaba otra más que hablar lo único que había en la casa. Y platicar con los que quedaban. Con lo que había. Hasta con el enemigo. Sí. De wey. De rey en el cuarto. Las coincidencias, las cosas, el mismo juego, la misma casa nos puso en ese lugar y de ahí no nos quedó otra que hablar. Fue muchísimo tiempo de hablar de todo lo que uno dijo del otro y toda esa parte de ahí. Creo que la única manera de que hoy estemos así tomados de la mano aquí fue que todo ese pasado se cambió. De que no quedaron cosas ahí atrás. De que nos dijimos todo lo que nos queríamos decir montones de veces a la cara y pues era aguantar y aparte lo sabíamos. ¿No sentías que estaban traicionando a su cuarto? Dani, ¿no sentías que estaban traicionando al cuarto morado o estando con el enemigo mayor del cuarto azul? No, la verdad no, porque ya había entre Salvador y mi persona ya había una fractura con ciertas acciones y como pueden ver, yo soy una mujer de sentir, de sentimientos y cuando empecé a sentir con Nacho, yo misma me lo cuestionaba y decía, no, no puede ser. Y le decía, ¿será que se me está utilizando? Y me digo, pero me gusta que me esté utilizando. O sea, era como una emoción de todos y no, y creo que lo volvería a hacer, me atrevería a decir que me hubiese encantado verlo días antes como para disfrutarlo más y no, no me arrepiento. Daniela, quería preguntarte acerca de Eduardo, porque tú no viste esta parte, pero cuando él salió tanto, tantas semanas antes y luego se te ve a ti con Nacho, la cara de él, o sea, él se vio bien afectado. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Pues cuando yo salí, mi salida fue muy agresiva y sí vi que lo habían atacado. Yo jamás imaginé que Eduardo con una semana... ¿Quién se quedaba calladito? Sí, es un caballero. Yo jamás pensé que con una semana Eduardo hubiese estado tan afectado porque fue una semana y dos meses después fue que yo me junto con Nacho. Sí, le escribí en el set, vi que lo quisieron humillar mucho eso y le escribí, lo llamé y le dije, Eduardo, discúlpame, yo no sabía que te estabas lastimando. Como han visto, yo reconozco mis errores y uno de los errores fue que no fue un error para mí encontrarme con Nacho, no sabía que estaba lastimando a alguien y le pedí disculpas y le dije que es un gran caballero y que le deseaba lo mejor de él. El contexto y precisamente la manipulación de esta persona durante todo el juego fue sacar de contexto las cosas. La que abrió la puerta para hablar de esas cosas fue ella cuando persona por persona decidió juzgar mi sexualidad como mejor le convenía para su juego con toda la gente ahí. Entonces una persona que hace eso abre una puerta que podamos, yo puedo opinar. Si te estás opinando de esto, yo voy a hablar de esto. Pero tú sí lo propusiste, lo del trío, porque lo dijiste aquí. Claro, es una propuesta, pero si tú agarras 91 días ahí adentro y vas a poder cada, entonces si tú quieres, si esa es la línea, por favor pasa todo lo que dices ahí adentro y cada broma de Luis, tú dijiste que te acostarías. Claro, exacto. Ah, pero ¿por qué a mí me tomas de una manera y de otra? Tú dime, ¿puedes la vara con la que vamos a medir? Y yo pues yo en esa vara medimos. Ahora, si lo dije, sí. Si se lo propuse, no. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue? Le dije, oye, vente para acá, que vamos acá. No, fue de una manera, en un contexto, como se dice, y dije muchísimas cosas más. Lo que pasa es que después una manipulación es sacar de contexto. Pero más bien, tú sabes que más bien no es por esa situación, porque eso es parte de la vida de ustedes. Es verte tan diferente a lo que te había visto siempre tan calmado y de momento explotar lo que ya como que no pudiste. Una línea, no es que no pude, no quise. Dije, yo no puedo ir este lunes con la cabeza en alto si le digo a todo el mundo de ese lado, que una persona que agarra, que trata de lastimar tu trabajo, de mancillar tu imagen, de difamarte con dolor y adegocía. Si ahí adentro, sabiendo que hay cámara, si alguien lo hace así, tú te tienes que defender. Si no te dejas humillar, te dejas pisotear y le estás dando la razón. Si yo puedo hablar de mi sexualidad, yo lo que te dije es, entonces, una vez que había admitido y abrió esa parte, que había admitido que haría cualquier cosa por dinero, cosa que se dice en esa cena, yo puedo suponer tal y tal cosa como tú supusiste mi sexualidad. Y puedo suponer tal y tal otra como tú supusiste mi sexualidad y la persona que tengo enfrente. Que ella abrió esa parte y si no quería que se cruce, si no quería que se use, ¿no lo hubiese usado primero con dolor y adegocía? ¿Qué? ¿Ocho semanas antes? Yo se dije todo en la cara y de frente. ¿Te hizo lo mismo? Claro. La pregunta no es cómoda. El comentario que hizo Eduardo Rodríguez, que no fue para mi gusto nada acertado, de que dijo que se sentía decepcionado y de que actualmente ganaban las madres solteras, ¿qué te dice el comentario de quien fuera en su momento tu expareja? Ay, pues mira, pues tal cual de quien viene, ¿no? Igual Cervoni también expresó ese comentario. Me sorprende muchísimo porque son, dentro de la casa son dos de las personas que a mí me vieron vivir y sufrir todo lo que yo he vivido y sufrido a costa de la cuestión de mi nena. De Lalo me extraña muchísimo porque yo en muchas ocasiones, hermosa, lloré en su hombro y él lo sabe perfecto. Yo lloré en su hombro y él sabe muy bien la persona que yo soy, cómo he sufrido y los temas que tengo ahí de conflictillo con mi familia, que de eso quisiera pronto ya cerrarlo, pero lo menciono en ese momento porque él sabe perfectamente lo que yo he pasado, incluso en muchas ocasiones. Él me lo dijo así, me dijo, Ivonne, yo te admiro muchísimo por la mujer que eres, por la guerrera que eres, por cómo te enfrentas. De verdad, te quiero mucho, Ivonne, te admiro muchísimo. Y de repente ver estas palabras, de verdad, me da mucha tristeza el que no sepa aceptar y el que esté dolido por yo haber abierto esta relación que se estaba floreciendo y que él quiso minimizar y quiso incluso decir que era un invento mío. La verdad es que a mí se me hace de poca hombría de una persona que no tiene valores, que no tiene respeto ni a su persona. Yo a él lo he ayudado mucho, le he tratado de conseguir chamba, le he tratado de conseguir representantes. Ha tenido mi apoyo en muchas ocasiones. Y el que en este momento venga y diga eso, digo, wow, Eduardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!